Bienvenidos a otro episodio con el Manchester City en el grupo de la muerte Entonces la clasificación queda así chicos, o aún no se ha definido porque voy a jugar la última jornada de la UEFA Champions League Entonces eso quiere decir que el Inter ya está clasificado, el FC Barcelona pues ya jugó sus 6 partidos Y yo pues, el Inter ya está clasificado obviamente porque le ganó al Barcelona Y yo aún tengo posibilidad porque me voy a enfrentar con el último equipo, la que tiene 0 puntos Entonces acá vamos en la última jornada y miren como queda gente Para que ustedes se den cuenta de que como queda la última jornada, la última jornada no lo he jugado, miren Y el Inter le ganó 3-0 al FC Barcelona y la clasificación en el último jornada del Inter tiene 11 puntos Y el FC Barcelona quedó con 10 unidades y nosotros si logramos ganar, o sea un empate no nos sirve Sino que a ganar tenemos que llegar 9-10, entonces si le gano al equipo último, el Strom Godes Tendría que llegar a 9-10-11-12 puntos, entonces 9-10-11-12, entonces hasta inclusive pueda que yo llegue en el primer puesto Pero dependiendo si yo gano, ahora si no gano pues ahí sí que estaría afuera, o sea un empate no me sirve Tendría que necesitar o golear, o sea un empate y no, o sea no hay chance De ganar o tengo que, o sea gano o me quedo afuera, entonces el grupo va a estar reñido gente Con esta clasificación pues se va a definir en el último, pero hay que jugar chicos, ok Hay que jugar, hay que tratar la forma de hacer un partidazo acá, aquí ahí estamos Vemos que tenemos a Erling Haaland, eso no va a estar, no va a estar muy fácil Aunque en un equipo así pues, esto va a estar difícil gente, pero a jugar con todo, a darle con todo Y Haaland llega con el primero, vamos, eso es penalti Buena, ahí estamos, vamos Hay que jugar chicos, un gol me basta, muy buena Ronaldo Pero que golazo de Ronaldo gente, pero que hermoso gol de Ronaldo Una vez Ronaldo sigue imparable en marcar goles Y con este resultado pues, estamos yendo al primer puesto por el momento Es decir, no tenemos que recibir ningún gol y la clase que define Ronaldo es excelente Miren, pero que clase de jugadores Ronaldo, miren Brutal, así se define chicos en FIFA Miren, ahí está, pero que jugadoras de Ronaldo gente Pero que jugadoras, ahí estamos, 1 por 0, estamos ganando, muy buena Vamos a jugar esto por completo, el primer tiempo Aunque se viene lo más picante, o sea, 9, 10, 11, 12, estamos yendo al 12 puntos Muy buena, vamos Vamos Ronaldo, es que tienes que subir crack Buena Ay, Ronaldo Ronaldo Buena 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 Y se adelanta Y se adelanta un segundo Bueno Bueno Mira lo que es de Ronaldo gente, es que Ahora donde es el finito es Ando muy mal Muy buena Buena Oye, a que palo quedarme. Vamos. Ese falta. Mucha, mucha, mucha igualdad en estos primeros 45 minutos. Muy buena intervención. Bien jugado. RONALDO. Que termine ya el primer tiempo. Y intercambiándola temporalmente. Seguro de que podrán mantener la formación que no se puede. Sin necesidad reconcreen el segundo tiempo. Hemos llegado a 60 Muy buena Y el gran error Como es posible chicos Muy buena Es que no debemos de hacer este tipo de cosas Porque si no pues estamos eliminados Con un empate pues No me va a servir para nada No hay chance De ganar Te quedas fuera de este hermoso campeonato No puede ser Histórico gente Pero que partidazo Bueno Ahí estamos Tranquilo Ay Deja seguir el juego Recibe el balón para realizar la juego Que termine ya Vamos por el último Vamos por el último Vamos Ronaldo Vamos por el último Ay 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 Termina ya Que termine ya Que termine ya Bueno Histórico Clasificación gente El FC Barcelona Queda Fuera De la Champions Otra vez Ok Hemos ganado Muy bien A ver Y quien nos toca En los octavos de final Pero El FC Barcelona Queda eliminado En la UEFA Champions League Histórico El Inter Ya somos clasificados Creo que hemos llegado En el primer puesto Ahí estamos Vamos en la UEFA Champions League Calendario Que nos viene Después Ok Bueno Vamos acá Un Real Betis Ok Real Betis Se nos viene A ver Vamos como quedó La tabla En fase Clasificación Y miren Nosotros Con 12 puntos El Inter Con 11 Y el FC Barcelona Con 10 Unidades Bueno Así que es todo Gente Pues así quedó La tabla De posición En la UEFA Champions League Espero que les gustó Ese gran episodio Y nos vemos En la próxima